Mi mujer, el año pasado fue... No fue nada fácil para Sergio Canales decirle adiós al Betis, club en el que encontró su prime y del que se despidió para fichar por los rayados. Luego de esta emotiva despedida, ya para los medios de su nuevo club, Canales se declaró listo para venir a México. Tengo muchas ganas de venir a este club a ganar y a conseguir grandes cosas. La verdad que, como he dicho, me siento en el mejor momento de mi carrera y voy a ir a por todas allí, deseando conoceros y, sobre todo, daros las gracias por todo el apoyo que he recibido en estos días, que al final, como he dicho antes, es fundamental para tomar muchas veces la decisión de un cambio tan grande para nosotros, pero que estoy seguro que va a ser espectacular. Así como muchos saben perfectamente quién es Canales, ahora excompañero de Andrés Guardado y en su momento de Diego Lainez, en España causó sorpresa para muchos que haya decidido venir a México y por si querían referencias del nuevo crack de rayados, ojo a lo que dijo Ibai Llanos. Por si no lo sabe algún mexicano, le hago un resumen de lo que es Sergio Canales. Es buenísimo, pero buenísimo a un nivel que, de verdad, me ha impactado que se vaya del Betis. O sea, fichaje top no, súper top, de verdad, súper top. Hombre, me alegro por Canales porque entiendo que ha querido también ir ahí, pero primero, no sabía que se iba a ir del Betis y luego no sabía que se iba a Monterrey. Y bueno, top, top, o sea, descanse en paz el resto de la liga mexicana porque este tío es buenísimo. Ya veremos si el español cumple con lo que de él se espera. Cracks, ¿ustedes cómo creen que le va a ir a Canales? Los leemos en los comentarios. El Atlas dio de qué hablar y para mal fuera de las canchas. Y es que, mucho ojo a lo que pasó. Primero, el Wherever Tomorrow hizo unos tweets sobre el arbitraje de la Leagues Cup. Y en uno de ellos aseguró que el Atlas había sido beneficiado contra el New York City por el gol anulado. Total, que los rojinegros se engancharon y en lugar de dejar pasar la polémica como algo del fútbol, respondieron pero de una manera terrible, pues citaron a un personaje nazi. Esta toma es más clara que el agua. El fuera de lugar sucede en la primera jugada. Es lamentable como influencers y gente de medios analistas manipulen generando ideas de supuestas ayudas. Pero recordando lo que dijo Goebbels, ministro nazi de información, mano derecha de Hitler, que lo aplican a la perfección. Miente, 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 que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá. Esto publicó el Atlas en su cuenta oficial. Todos nos quedamos con cara de guat. Y obviamente las críticas no se hicieron esperar. A los rojinegros les llovió con todo. Después sacaron un comunicado disculpándose por esto, obviamente. Terrible resbalón del equipo de redes rojinegros citando a un personaje de una época tan oscura para la humanidad. Cracks Matías Almeida quiere convertir a su equipo en el club más mexicano de Grecia. Néstor Araujo confirmó que el AEK se acercó a él en busca de ficharlo. No, creo que al final sí hubo un acercamiento. Yo se lo dejé en manos del... Bueno, entre la gente que es del club y la gente que me está ayudando. Y bueno, ahí sí que todavía no se ha cerrado nada. Pese a que Araujo dijo estar contento en el Ame, reconoce que jugar la Champions con el equipo del pelado le seduce. Realmente que eso es lo que motiva y te hace voltear y ver y decir se vuelve interesante porque es, bueno, clasificación y eso es importante, ¿no? Pero bueno, hay que concentrarnos acá y ya en su momento si pasa algo, lo que sea, pues ya se decidirá. Cracks, ya se viene el gran derby entre el Sevilla y el Betis en nuestro país y el Tecatito Corona ya está preparando a sus compañeros para su visita a México. Me vale un reverendo cacahuete. ¿Quién ha puesto esto? Ah, esa no la ha hecho. Bueno, les voy a decir unas expresiones de mexicano. Digan este gatito. Ya, ya saben. A ver si se la saben. ¿Qué significa hazme el paro? Hazme el favor. ¿Sí o no? Bien, ¿eh? 1-0. Es el que hechicharito siempre. Sí, hazme el paro, decía. La de Aguantabara. Era un pesado. No, no. No, Aguantabara es... Ayúdame, ¿no? No. No. Como que tienes que aguantar ciertas bromas y eso. ¿Qué significa eso? Bueno. Bueno, vamos a 0. Vamos a 0. Sobres. Suegros. Suegros. Sobres. 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 Sobras. No. Te vayas de aquí. No. Casi. Sobres. ¿Molestas? No. Fuera. Dentro. Sobres. Como un... Nos vemos, adiós. Ah, sobres. Sobres. Hostia, qué feo. Sí. Suerte que has cerrado una. Bueno, esta va como la primera que les dije. Sí. Plebe. ¿Cómo? Plebe. Eh, muchachos. Eso es. Ya, pero me lo ha chivado, tío. Me lo ha chivado. No, no. Me lo ha chivado los pocos. Mira, está más rápido. Uno, uno. Quiero un chesco. Quiero un chesco. Un abrazo. Un beso. Ah. No. Un hijo. Le puedo dar... Un... Una pista. Tengo calor. Quiero un chesco. Ah. Un refresco. Ah, bien. No, pero no puede decir tanto. Arrastro. Dos, uno, uno. Un refresco. Un chesco. Eh, me estás dando el avión. Es un pesado. Claro, me estás dando el día. Vale, tres, uno, fuera. Sí, siguiente. Ya, pero es que si contestas tú siempre desde... Claro. Pero esto... Es que para eso haber quedado los dos juntos y me dejáis amigado. Eh, me dio el mal del puerco. Venga, contesta tú ahora. Contesta tú. No, contesta tú. Y me dio el mal del puerco. Nada, que es tan malo, ¿no? Porque eres un cerdo. ¿Sí? No, no. No vale. Hostia. Mal de ojo. Sí, pero es cuando comes mucho y te dan ganas de... La viña. Sí, algo así, ¿no? ¿Me lo pichas? ¿Me lo das? No. No, no. ¿Me lo prestas? Sí, sí. ¿Me lo prestas? No, no, sí. Como que me lo regalas. Claro. Cuatro. Cuatro. No. Pensé... Tú te llevaste más tiempo con mi ganas. Ya, pero... Ey. Eh, ponte trucha. Ponte trucha. Ponte guapo. Joder. No. Ponte trucha. Sí. Ponte trucha sería... O sea, trucha es un pescado. Claro, tiene que ver algo con el pescado. No. No hay que ver. No. No, pero algo de que el pescado se pone de alguna forma. No. Tú lo sabes, ¿no? ¿Tú lo sabes? No, no. ¡Ponte borracho! 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 No, no, ustedes no. Yo pensé que querían que dijera eso. No, no. Ah, vale. Ponte trucha en... Que te pones morado de comer. No. ¿De beber? Pon atención. Voy a echarle un coyotito. ¡Una siesta! ¡Bien! ¡Ah, la leíste! No, no, no. Cuatro tres. La he leído. Cuatro dos. Cuatro dos. Un aplauso para Joan. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Han estado bien? Casi. En la descripción les dejamos el link para que compren sus boletos para el Summer Tour de la Liga en territorio mexicano. La lesión de Rodrigo Huescas no resultó ser tan grave como se temía al principio. Y todo quedó en una distensión de ligamentos. Eso sí, se pierde el resto de la Liga Cup. Finalmente, Julián Araujo no se unirá a la pretemporada del Barcelona en Estados Unidos. El lateral tendrá vacaciones y después elegirá a dónde ir cedido. Elaborado por Adidas, Tigres presentó su uniforme de visita para esta temporada en tono azul. Además, inauguraron redes sociales en inglés. Sin equipo, tras haber terminado su contrato con Cruz Azul, el Shaggy Martínez presumió que ya tiene el título de entrenador y podría retirarse en busca de dirigir algún equipo. Rodolfo Cota criticó la organización de la Liga Cup. Un poco más de seriedad en la logística de los viajes Liga Cup. Ayer nos cancelan el vuelo y hoy nos tienen sin respuesta acá en el aeropuerto. Eso sí, mañana el show debe continuar, ¿no? Esto publicó el portero de León. Tigres hizo oficial el fichaje de Ociel Herrera, quien puede debutar con los incomparables en la Liga Cup. Queridos cracks, esto es todo por hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y para seguir súper, súper bien informados, activen las notificaciones y suscríbanse. Yo soy Saori y yo los veo en el siguiente video. ¡Suscríbete!